Hay héroes entre nosotros, héroes de nuestra sangre y nuestra carne, son héroes que llevan nuestro acento y el dejo inalterable de mi tierra. Hay héroes, hay héroes entre nosotros, que nacen del dolor de algún hermano, son héroes que van del dicho al hecho, para ayudar a quien quedó sin techo. Hay héroes. Hay héroes que donan alimentos, hay otros que buscan sobrevivientes y están los héroes más valientes, los que han perdido todo y se levantan, son aquellos que se anudan la esperanza, desafiando el porvenir con fe y con ganas, los que quiebran el temor uniendo tantas otras manos, los que inventan la mañana, son aquellos que se anudan la esperanza, desafiando el porvenir con fe y con ganas, los que quiebran el temor uniendo tantas otras manos, los que inventan las manos, los que inventan la mañana, hay héroes. Hay héroes entre nosotros, que quiebran todo molde conformista, trascienden el yo postmodernista, rompiendo pretensiones egoístas, hay héroes. Hay héroes que donan alimentos, hay otros que buscan sobrevivientes, y están los héroes más valientes, los que han perdido todo y se levantan, son aquellos que se anudan la esperanza, desafiando el porvenir con fe y con ganas, aprendí muchas cosas, como los valores, porque uno tiene amigos buenos, tiene amigos malos, los buenos te ayudan a salir adelante, los malos no, te quieren ver caer y ellos triunfar, y me siento muy alegre porque el día de hoy estuvo muy lindo y la actividad está preciosa. Por eso, los que inventan la mañana, hay héroes. Son aquellos que se anudan la esperanza Desafiando al porvenir con fe y con ganas Los que quiebran el temor uniendo tantas otras manos Los que inventan la mañana Son aquellos que se anudan la esperanza Desafiando al porvenir con fe y con ganas Los que quiebran el temor uniendo tantas otras manos Que inventan la mañana Ay, eh, pues Ay, eh, pues